En el siglo XVIII, durante el llamado Siglo de las Luces, Europa ya se concibe como la única potencia que puede civilizar al mundo. Es en este momento cuando la nueva clase dominante en Europa, en el oeste europeo, elabora una cronología que legitima su llegada al poder. Esto le serviría no sólo para desmarcarse del antiguo régimen en extinción, sino también del resto del mundo, un mundo inacabado, un mundo estancado en el atraso ante una Europa burguesa secular que estaba en constante expansión. Esta periodización podría resumirse de la siguiente manera. Antes del ascenso de las poli y griegas y del helenismo nos encontramos con un mundo sumido en el caos absoluto, un mundo dominado por los déspotas orientales y sus grandes imperios. Egipcios, babilonios, asirios, persas, cada imperio, cada sucesión de imperios era una réplica de la anterior. Déspotas, faraones y sátrapas dominando a naciones enteras sumidas en el oprobio, sumidas en la miseria y en la superstición. Posteriormente llegaron los griegos en el siglo IV y en el siglo V antes de nuestra era a civilizar a todos estos grandes imperios, a democratizarlos, a llevarles la libertad y el individualismo que sólo los griegos habían logrado desarrollar. Los europeos confiaban ciegamente en sus antepasados griegos, por ende comenzaron a replicar lo que los mismos helenos habían hecho. Querían civilizar al mundo, pero esta vez un mundo no solamente centrado en el Medio Oriente y en Asia Central, sino el mundo entero. Su misión era replicar la misión griega y posteriormente romana, civilizando y conquistando a todo el planeta. Los europeos, al igual que sus antepasados ideológicos griegos y romanos, tenían la misión de salvar un mundo que no podía gobernarse solo. Eran salvajes o en el mejor de los casos eran como niños. Pueblos sumidos en el atraso y la superstición, en la Ibris y el Abrosini, en el lujo desmedido, en los excesos. Los europeos, refinados durante siglos con los ideales griegos, latinos, judaicos y ahora seculares, podían mesurar a estos pueblos salvajes, controlarlos, dominarlos, colonizarlos. Los europeos exportarían la razón para combatir a la superstición, la democracia y la libertad contra la opresión, la mesura para contrarrestar los excesos, el cristianismo para derrotar a la idolatría o la herejía, posteriormente el pensamiento científico para extirpar la irracionalidad. La invasión, el genocidio y la rapiña se convirtieron en actos civilizatorios. Desde finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX, los europeos creerían e incorporarían en esta cronología nuevos momentos gloriosos de su historia. Se creería el mito del renacimiento o el mito del siglo de las luces, momentos únicos y exclusivos de Europa que ningún otro pueblo o sociedad en el mundo entero podría tener. Paralelamente, los europeos comenzaron a menospreciar y descartar los grandes logros tanto científicos como tecnológicos y culturales que las civilizaciones europeas habían tenido a lo largo de la historia. Los avances de culturas como la Babilonia, la Egipcia, la China incluso, fueron colocados como simples chispazos que nunca lograron detonar en una gran civilización que podría perdurar por toda la historia como había sido Grecia o Roma y posteriormente Europa. La influencia que el pensamiento islámico e incluso judío habían tenido sobre estos renacentistas y posteriormente los representantes de la ilustración fue ensombrecido. Nunca se mencionó cómo los pensadores, científicos y artistas musulmanes y judíos no sólo del Medio Oriente sino de la misma Europa habían fungido como el vínculo entre la antigüedad grecolatina y oriental con Europa. Cómo habían logrado conservar toda esta sabiduría antigua e incluso potencializarla y mejorarla para darle rienda suelta posteriormente a un presunto renacimiento puramente europeo. En el siglo XIX nacieron y se perfeccionaron infinidad de disciplinas que fueron utilizadas por los europeos para conquistar al mundo entero. Irónicamente muchas de esas disciplinas habían nacido en las mismas sociedades y culturas que ahora los europeos buscaban conquistar y dominar. También en el siglo XIX se concretan muchos de los procesos de creación de estados-nación en Europa por ejemplo con la unificación alemana, la unificación italiana Gran Bretaña se convierte en la primera superpotencia a nivel global. Sin embargo conforme se iban cohesionando estos estados-nación modernos los mismos pueblos europeos que habían quedado insertos dentro de estos estados y las mayorías comienzan a deplorar a las pequeñas minorías que no eran consideradas como parte de la historia o de la etnia dominante entre ellas podemos destacar los gitanos, los síngaros o incluso los mismos judíos. Y en el siglo XX esto detonaría en actos violentos por la desintegración de grandes imperios como el austrohúngaro o el otomano. Estos grandes imperios controlaban en sus dominios a muchísimas etnias y naciones distintas por ende cuando colapsan en los años previos y hasta el final de la posguerra de la Primera Guerra Mundial todas estas nacionalidades y etnas comienzan a enfrentarse para contraer un territorio que pueda traerles un estado-nación como el resto de países en Europa Occidental. Al mismo tiempo en el oeste del continente comienzan a surgir movimientos ultranacionalistas que abogaban por la pureza racial y lingüística de los recién creados estados-nación europeos. Estos movimientos se apoyarían en las nuevas teorías cientificistas como la eugenesia o incluso el darwinismo social que en cierto sentido le daban un matiz científico y real a sus dementes teorías raciales. Paralelamente las cúpulas vinculadas a las ciencias sociales reescribían la historia para legitimar las purgas que comenzaron a surgir en esa Europa Occidental que empezó a extirpar a los contingentes, digamos, minoritarios que no entraban en esta nueva mitología histórica en la que, por ejemplo, los alemanes, la gran nación germánica debía estar libre del influjo de pueblos semitas, de pueblos gitanos o, en fin, cada vez se iban agregando más y más contingentes que eran nocivos para el gran pueblo alemán y más tarde esto fue mimetizado por, por ejemplo, por el FASI italiano o incluso por los grupos más del paneslavismo más virulento y más agresivo en el este europeo. En pocas palabras, tenemos un racismo que se apoya en las nuevas teorías científicas que promueven y validan el racismo e incluso una mitología y una historia reescrita para validar la violencia en contra de las minorías en todo el continente europeo. Ya a mediados de los años 30 conocemos lo que ocurrió, por ejemplo, en Alemania con el surgimiento del nazismo comienza un exterminio sistemático a nivel industrial de todas las minorías entre ellos los judíos, los híngaros, los eslavos y minorías que no tenían nada que ver con una etnia, una lengua por ejemplo, desde comunistas hasta la preferencia sexual. Esta vez los grupos perseguidos no eran concretamente una etnia o una lengua ajena a Europa o Occidente eran grupos incluso nacidos en la misma Europa que desafiaban la idea occidentalocéntrica entre ellos, sin duda alguna, el comunismo. Desde el nacimiento de la URSS en 1917 Europa enfrentó un nuevo modelo de civilización distinto al paradigma eurocéntrico. La Unión Soviética logró agrupar a contingentes de distintos orígenes y distintas lenguas, etnias, religiones algo que en Europa era considerado nocivo. Los elementos nocivos en Europa engrandecieron a la Unión Soviética. A diferencia de Europa y los Estados-nación que habían sido creados por las burguesías dominantes la URSS fue inaugurada por una clase trabajadora que se arregló justamente contra primero una aristocracia y luego contra la burguesía liberal rusa, zarista. En el caso de la URSS, a diferencia de Europa no había una religión dominante. De hecho, el papel de las religiones disminuyó en gran medida por el ateísmo fundamentado a través del marxismo-leninismo. El protagonismo de las religiones en la URSS no fue preponderante. Las diferencias entre el cristianismo, el judaísmo, el islam, el animismo, el budismo se zanjaron durante la gran época dorada de la Unión Soviética. Del mismo modo, las rivalidades ancestrales fueron suprimidas. Las rivalidades entre los distintos contingentes étnicos que formaban la URSS, pueblos eslavos, pueblos túrquicos, pueblos del Cáucaso, pueblos uraloálticos, acabaron, terminaron y se unieron con tal de generar un nuevo proyecto que pudiera servir como resistencia ante una Europa que comenzó a considerar a Rusia como un ente ya no solamente distinto al europeo, sino maligno que quería destruir su estilo de vida. También debemos tomar en cuenta si el comunismo y el marxismo-leninismo realmente están exentos de este eurocentrismo. Yo creo que en un próximo video analizaremos este tema. Durante las siete décadas de existencia de la Unión Soviética de Estados Unidos hizo hasta lo imposible para evitar que el comunismo infectara o se extendiera al resto del mundo. El comunismo empezó a ser visto desde Europa y desde Estados Unidos como una ideología digna de los pueblos subdesarrollados, de los pueblos incivilizados, de los nuevos bárbaros. Las naciones decentes eran las que aceptaban la tutela de Estados Unidos y de sus aliados. Y así por todo lo largo de la historia del siglo XX podemos ver innumerables intervenciones e invasiones por parte de Estados Unidos y sus aliados en todo el mundo, desde las selvas del sudeste asiático hasta los desiertos de Asia Central y del Medio Oriente.